¿Qué es el Parlamento Joven? Joven, es tu oportunidad de convertirte en protagonista para consolidar la democracia representativa. Mediante tu participación en el programa Parlamento Joven, podrás formarte en temas de liderazgo político, elaboración de proyectos de ley, procedimientos parlamentarios y diversos temas de democracia y ciudadanía. Asimismo, participarás en plenarios regionales y nacionales, debatiendo diversas iniciativas legislativas en las sesiones de comisiones y plenos. Sé parte del fortalecimiento de las instituciones políticas. El Congreso de la República está comprometido con la consolidación de la democracia y el desarrollo de la gobernabilidad. Practica tu liderazgo con vocación de servicio a la nación peruana. Tu región te necesita. Yo lo disfruto muchísimo, porque siento que amplío más mi visión y definitivamente estoy hecha para la política. Yo creo que nosotros tenemos la esperanza de construir una nueva política. Hola, mi nombre es Alexis. Hola, mi nombre es Silvia. Mi nombre es Laleska. Mi nombre es Adelardo. Y somos parlamentarias y parlamentarias jóvenes de la región de Tacna. Queremos invitarte a participar del Parlamento Joven. Que lo realiza la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Si quieres ser un líder de tu región, hacer que tu voz sea escuchada y dar propuestas a los problemas de tu región, ven y conoce el trabajo del Parlamento. Te invito a que te unas y vivas esta gran experiencia. ¡Parlamento Joven 2021!